Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos se puede vestir ahora al Porsche 911 Dakar con esta librea sterral histórica y bueno, existen tres paquetes de decoración disponibles para los compradores del 911 Off-Road versión especial, cada uno rinde honores a un modelo 911 de rally distinto de los años 1970 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la línea del Porsche 911 es hasta este momento increíblemente compleja con más de dos docenas de versiones que van desde cómodos, gran turismo hasta radicales, máquinas para pistas de carrera y bueno, pero a finales del año anterior la marca automotriz alemana agregó otra versión a la gama del 911 el Porsche 911 Dakar de producción limitada y bueno, ahora la marca Porsche muestra tres decoraciones exclusivas que los afortunados dueños pueden seleccionar para su modelo 911 Dakar y así emular a los coches de competición que compitieron en las versiones de 1971, 1974 y 1978 del East African Safari Rally bueno, el primer paquete que lleva el dorsal número 19 recuerda al modelo 911 pilotado por los corredores polacos Sobieslo, Zazada y Marian Bien que consiguió el quinto lugar en los 5000 kilómetros del desierto de Kenia en la versión 1971 de este rally bueno, imitando al automóvil de carreras original a Librea Rally 1971 agrega un capó de color negro guardabarros también de color negro y algunos otros gráficos precisos de la época por un precio de 5000 euros y bueno ups, perdón, ¿dónde me quedé? bueno, el pack de decoración rally 1974 también tiene como precio algo más de 5000 euros pero sí, bueno, es un rindo honores al 911 carrera 2.7 RS que el campeón sueco de rally, Vorg Kualderberg y su copiloto Hans Tors Selius llevaron una meta consiguiendo una segunda plaza luego de liderar la mayor parte de la travesía de 2019 kilómetros de 1974 en la que solo 16 de los 99 participantes llegaron a la meta y bueno, este paquete trae un par de franjas azules a lo largo de la cintura de este automóvil junto a otras pegatinas inspiradas en el Motorsport y bueno, el último conjunto Librea rinde honores a la competencia 1978 a la que Walder Gard regresó a Kenia con un 911 SC Group 4 aunque el piloto tuvo que conformarse con el cuarto puesto mientras que los dos sudafricanos Vic Preston Jr. y John Leal John Leal, eso quería decir, llevaron otro de estos 911 hasta la segunda plaza de la clasificación esperen un momento, me están llamando la rotulación rally 1978 presenta el aspecto presenta el aspecto icónico de que se ve los vehículos de carrera originales con ondas rojas y azules encascadas sobre la carrocería el número 14 estampado en las puertas y bueno, este paquete costará a los dueños de este modelo en torno a los 7000 euros y cada uno de los paquetes de decoración estarán disponibles de fábrica mediante el programa Porsche Exclusive Manufacturer y bueno, con esto me despido, adiós, como si fuera, chau y bueno, con esto me despido, adiós, como si fuera, chau